¡Suscríbete! De un lado y término medio del otro. Que mi pan sea de un paquete nuevo. Si está rancio, me largo. Es en serio. Muy bien, escúchenme todos. Estas son sus evaluaciones de compradores disfrazados y me reuniré con cada uno de ustedes esta semana para discutir... ¿Cómo... ¿Cómo tener mejoras? Aguardo con ansia, señor. ¿Desaliñada? ¿Creen que soy desaliñada? Tienes razón, esto es ridículo. ¿Apático, holgazano, obeso? ¿De qué planeta son estas malditas personas? Me tomaré unos minutos. Aquí tiene. Y gracias por comprar aquí. ¡Ay, mostaza en esta salchicha! ¡Eso es lo que traté de decirle! ¡Bruja, ahora llévesela a su perro y más vale que le guste! ¿Qué tal está la señal? ¡Malcom! ¡Malcom! ¡No te escucho! ¿No la estarás viendo sin mí, o sí? ¡Marco! ¡Marco! Por favor, Dios Sé que no he sido un santo, pero te juro que... ¿Qué pasó? Empezó el parto de Francis a la mitad de la ceremonia Se los quería leer esta noche Dios Ahora sí me siento horrible No te preocupes, Craig, no es tu culpa No, de verdad, me siento mal Hola, campeón, ¿tu papá? No, fueron a un restaurante, pero dijeron que tenía esquina Solo vine a dejar sus pantalones, los recogí de la lavandería ¡Ayúdanos, por favor! ¡Dui se volvió loco, nos hizo prisioneros! Es una pena que hayas visto esto Número 12 Sus ojos soñadores Aparte de estúpidos, somos sarcásticos ¡Dui, al contrario, es súper fantástico! ¡Por eso, Dui es el rey! ¡Por eso, Dui es el rey! ¿Listos? A las tres Una Dos ¡Tres! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, perrito, no! ¡No, no, no! ¡Perrito, no! Es un gran sujeto Siempre da la cara por nosotros Oliver, masaje de cabeza No puede haber nada mejor que esto Lois, ¿no quieres probar? ¡Ay! Tengo que irme Es como una geisha peluda ¡Caliente! ¡Ampollas! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Ay, ay, agua, por favor! ¡Agua, mono bonito! ¡No alcanzo! ¡No alcanzo! ¡De acuerdo lo haré Ya que te tomaste la molestia! ¡Qué rico! ¡Ni en sueños te quedarás conmigo! Creí que ese mono no está tratando de... ¡Lois! ¡Qué chistes tan divertidos cuentas! Contratarás a una enfermera mañana ¿Emergencias 911? Habla Craig Felspar Tiene que ayudarme Mi mono mayordomo quiere matarme No sé cuánto tiempo me queda Craig ¿Estás aquí? Craig ¿Qué pasó? Detrás de ti ¿Qué le pasa a ese mono? ¡Está loco! Nunca imaginé que terminaría así ¡Toma esto, maldito y sucio mono mayor! ¡Toma! 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 ¡Toma!